A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de Telesucesos, el día de hoy estamos acompañados de un invitado extraordinario para tratar temas igualmente de una importancia medular en los días que están decorriendo en el Ecuador. Milton Castillo, un abogado muy conocido, que a su formación y capacitación profesional amplia añade un plus, que es el hecho de haber sido un abogado valiente en tiempos en que el ejercicio de la jurisprudencia exigía bastante dosis de valor para tomar casos muy difíciles como los que él tomó. Fue patrocinador de Carlos Figueroa, uno de los perseguidos del anterior régimen. Fue una de las personas que desde el ámbito judicial, desde el ámbito jurídico, hizo frente a una década muy difícil de atropello de los derechos humanos. Y ahora le vamos a pedir que nos ayude a clarificar precisamente algunos de los temas que en este momento tienen a la sociedad ecuatoriana en una perplejidad, en una confusión total sobre este tema. Milton, en el gobierno anterior ocurrieron dos cosas concomitantes. El una es de que se estableció un amplio sistema institucional que abarcaba a la elaboración de leyes, al establecimiento de instituciones, y a poner en esas instituciones personas que eran afectas al cumplimiento de reglas jurídicas que ayudaban a fortalecer un régimen autoritario. Pero además, esto en el plano legal, en el plano ilegal estamos descubriendo que había una enorme cantidad de problemas en los que, por ejemplo, se acudía a métodos extrajudiciales para cumplir los mismos propósitos. Estamos descubriendo el tema de Balda. Aún no termina de realmente digerir el pueblo ecuatoriano un caso tan doloroso y que usted también lo patrocina, como es el caso del estudiante Romo. Aún no terminamos nosotros de entender, por ejemplo, una de las cosas terribles que ocurrió en este país, cuando el exfiscal Baca dijo, en su comparecencia para defenderse de los audios que le acusaban, él dijo al final de su comparecencia algo extremadamente preocupante. Dijo, si me ocurre algo, si hay un accidente para mí o mi familia, un accidente de tránsito, o un kilo de droga, y le acusó a una persona con nombre y apellido. Si el investigador, primer investigador del país, el que conoce de todas estas causas, hace esa admonición, ¿qué es lo que debe esperar el pueblo ecuatoriano de todo este tema? Bueno, yo le quiero agradecer, me siento muy honrado de estar aquí con usted, Guadalupe, un saludo cordial a la audiencia también. Mire, en las democracias modernas, lo contrario a ellas no es la tiranía, lo contrario a la democracia no es la tiranía, lo contrario a la democracia es la impunidad. Y el poder ejecutivo y los poderes autoritarios normalmente tratan en el transcurso de su gestión de garantizarse eso, impunidad. Y la mejor manera de garantizarse impunidad es cooptando, corrompiendo, amenazando, utilizando a la función judicial. Los jueces se terminan convirtiendo en una suerte de gatillos de las pistolas de impunidad que ellos utilizan. Los casos que usted ha mencionado que son tan significativos son alrededor del 1 o 2% del universo de casos donde la impunidad se ha garantizado. Entonces, usted tiene impunidad a través de jueces y también tiene impunidad a través de la creación de normas. Utiliza todo el aparato del Estado, todas las funciones del Estado y genera mayorías adictas al presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral, es decir, esta función electoral, es una de ellas. Sirviendo ese propósito. La función legislativa, no se diga. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder, también. Y todas las funciones del Estado, la función judicial. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura con mayorías de ellos. Y este gobierno en particular, ya el de Lenín Moreno, está desenmarañando el tema, tomando una decisión que fue muy importante y en donde todos los ecuatorianos respaldamos. La consulta popular para cesar al Consejo de Participación Ciudadana. Y mire cómo, a partir de esa consulta, ha empezado a zafarse el ovillo de la impunidad que nosotros tanto hemos criticado. Usted me mencionaba el caso de Carlitos Figueroa como uno de los que yo patrociné, tuve el honor de hacerlo. Mire, un día, cuando ya Carlitos Figueroa estaba detenido, porque vino a ayudar a su madre. Salió de Sarayacu, ¿recuerdan ustedes? Claro, como médico debe haber estado desesperado en auxiliar a su madre enferma. Y yo me encuentro uno de esos días en la iglesia de Fátima con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. Al final de la misa de 8 de la mañana, le abordo y le digo quién soy yo y le pido que, en virtud de los principios católicos que veo, él también profesaba, interceda ante el presidente de la República para que pueda salir libre porque su mamá estaba enferma. Y nótese que, en aquellos días, existía una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había pedido que se suspenda la ejecución de la sentencia, en virtud de la cual estaban con orden de prisión los amigos Carlos Figueroa, Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio. Así que le dije que, por favor, en virtud de esa medida cautelar y de los principios católicos, interceda ante el presidente Correa y me respondió algo que usted sabrá valorarlo y los amigos que nos escuchan. Me dijo, discúlpeme, yo no puedo ayudarle en eso porque es un caso en que el presidente Correa ha pedido que nadie se meta porque él personalmente lo está llevando adelante. ¡Qué impresionante! Por lo tanto, esa es una muestra de que Correa tenía mucha meticulosidad en todo lo relacionado a sus enemigos políticos y en todo lo que signifique el manejo jurídico de esa persecución en contra de sus enemigos. La metida de mano que tanto se ha criticado retratada, además, con una cuestión adicional, con una crueldad inaudita porque Correa sabía que la petición de Carlos Figueroa era para acudir a los posteros momentos de vida de su madre. Sí, y de acuerdo a la información que tenemos, se había pagado algo así como 20 mil dólares para atraparlo a través de gastos de la CENAIN. Pero le digo esto también a propósito de los argumentos que está utilizando Correa ahora para defenderse de las acusaciones de los delitos que se le acusa. Él dice no sabía no sabía que su secretaria había emitido cheques a los policías que secuestraron a Valda, por ejemplo. Es decir, todo esto es muy chocante Guadalupe y desde el punto de vista jurídico uno dice a ver la defensa del señor Correa utilizando ahora inclusive a su hija que sale a decir que es persecución política y la argumentación que él mismo y su abogado también dice de que todo está armado la argumentación que dan sus afines políticos de Europa y América diciendo que es una persecución a estos líderes de gobiernos progresistas que tanto bien han hecho a sus pueblos o sea un disfraz ideológico para lo que no es más que el cometimiento de algunos ilícitos que dejan muy mal al país y a nuestra justicia entonces usted contraste esos argumentos con la realidad que los ecuatorianos vivimos cuando él gobernaba y dice no el tema de que esto es político es falso lo único que hicieron fue en su momento garantizarse impunidad y ahora se las está quitando ya no tienen esa garantía de impunidad de antes esa es la única explicación que se puede dar así que muchos ecuatorianos vemos que la justicia está actuando por fin ya de manera independiente ya no la ha cooptado ya no la puede presionar ya no la puede corromper y por lo tanto tendrá que someterse a la justicia nada más que eso aquí hay una cosa que ha causado debate polémica en el interior del ámbito judicial yo no sé si aquí se corrobora un dicho que dice entre dos abogados hay tres criterios respecto del tema de si ha sido pertinente desde el punto de vista jurídico el hecho de que se emita orden de prisión preventiva una vez que él argumentó que se presentaba para su descargo allá en el consulado en Bélgica a ver desde el punto de vista jurídico la jueza nacional que emitió la actual orden de prisión había emitido unas medidas cautelares las medidas cautelares que permiten o que son son herramientas que tiene la autoridad judicial para que todos aquellos que están bajo investigación del cometimiento de un delito y que podrían eventualmente ser responsables del mismo porque se respeta su principio de presunción de inocencia no vayan a desentenderse alejarse o no defenderse es decir asegurar que su presencia en el trámite del juicio puede estar garantizada tanto para ejercer sus derechos como para escuchar las acusaciones usted lo dice muy bien yo desde otra perspectiva inclusive diciendo lo mismo que usted puedo decir nosotros queremos que el presidente Correa se defienda defiéndase por favor si es calumnioso si es falso si es una persecución política el único escenario democrático en donde él puede decir que eso no es verdad es en un proceso penal así que no tenga miedo de venir porque lo que le está diciendo la acusación particular en el caso Valda lo que ya se viene en el tema del caso Gabela sobre la desaparición de los informes sobre la responsabilidad que habrá tenido este comité interinstitucional que Correa creó para investigar el tema del delito y que al parecer serían los generales que conformaban este comité aquellos que violentaron el contenido del informe etcétera etcétera venga y defienda y nos calle la boca él ha demostrado ser muy valiente mire como el 30 de septiembre se abrió la camisa y desafió a la policía diciendo matenme lo que le estamos pidiendo no es que llegue a ese extremo algo más sencillito sin necesidad de pedir que le maten venga y cállenos la boca diciendo esta es mi verdad y estas son mis pruebas es decir que tenga un poco la actitud que él siempre tuvo cuando acusaba cuando él era el acusador que él comparecía a muchos de los escenarios judiciales a presentar sus pruebas de cargo y actuar frente a los acusados de él es decir que ahora que está en el otro lado de la si una cosa es con guitarra y otra es con violín se dice verdad en ese adiagio popular mire por ejemplo Abdala Bucarán que no es santo de mi devoción en su momento había pedido poder regresar y Correa que dijo sobre Bucarán dijo que Bucarán era un cobarde que prefirió estar prófugo en lugar de venir a dar la cara y defenderse eso dijo entonces yo le tomo las mismas palabras a Correa lo mismo que le dijo a Bucarán y yo le digo a Correa se aplique en este caso que se aplique en este caso que no sea cobarde que venga ahí enfrente como valiente que dice ser y aquí hay una cosa además adicional que es un presupuesto que es básico en los estados democráticos que es el de que todos somos iguales ante la ley entonces cuando lo que se emite por parte de la jueza es una disposición de un cambio de medidas cautelares no está discutiendo el fondo del tema para nada sino simple y llanamente el procedimiento al cual él debe ajustarse como cualquier otro ecuatoriano mire las medidas cautelares son herramientas del juez y se enmarcan dentro de lo que se denomina un debido proceso la jueza no está violentando nada en el debido proceso cuando le pide al ciudadano ecuatoriano Rafael Correa temporalmente no sabemos si definitivamente pero temporalmente residente en Bélgica que venga al Ecuador a presentarse cada 15 días está tomando una medida muy natural aplicable a las circunstancias del señor Correa a no ser que él esté con unos muy escasos recursos económicos y no pueda venir pagándose su ticket aéreo cada 15 días a presentarse ante la jueza no hay nada que le impide que en Europa él pasea dando conferencias haciendo gala de una inusual capacidad de desplazamiento así es que no sería el impedimento los recursos económicos no serían exactamente porque no hay otro argumento por el cual él no pueda venir y califique de excesiva el tema del grillete es otra medida cautelar por ejemplo que en su momento entiendo se evaluó pero el grillete tiene un espacio temporal o sea territorialmente funciona en un lugar donde puede estar sometido a vigilancia y vemos y vemos claro eso puede ser aplicable para un cantón a Fernando Villavicencio se le permitía moverse del cantón Quito al cantón Guayaquil a veces de una provincia a otra pedido bajo supervisión claro así a otros ciudadanos Rafael Correa no tiene ninguna condición actual distinta que la de cualquier ciudadano pero él se mueve mucho en Bélgica va a España va a Italia se mueve en toda Europa se mueve muy bien y enhorabuena pero por eso la jueza no le puso grillete para que pueda venir en uno de sus viajes ya tenga planificado el venir acá y cuando el señor Correa va y se presenta solo ante la embajada haciendo caso omiso de la orden de la jueza y se presenta ante el cónsul del Ecuador en Bruselas se está presentando ante una autoridad no judicial y esto es una cosa importante porque en todo el planeta se sabe que el principio fundamental que rige al derecho penal es la territorialidad y en este punto se entiende vigente para nuestro territorio ecuatoriano cuando los lugares diplomáticos las sedes diplomáticas también son parte del territorio ecuatoriano pero los funcionarios que están ahí no están investidos de funciones jurisdiccionales que es lo importante es decir no son parte de la función judicial lo que sí pueden cumplir eso lo sabemos son funciones de registro civil por ejemplo notarial notarial pueden inscribir una partida de nacimiento de un ecuatoriano nacido en el exterior realizar trámites de este tipo pero la función jurisdiccional o judicial como quiera llamársela esa tiene un ámbito territorial evidentemente qué bueno que usted lo menciona porque también había escuchado en un tuit de una importante periodista ecuatoriana decir que ella no es jurista pero que sí le suena lógico que si Correa tiene que presentarse vaya ante una embajada porque la ficción jurídica de que es territorio ecuatoriano una embajada en otro país o sea le hacía sentido digamos pero ante el funcionario que tenía la obligación de presentarse no es un funcionario que tenga facultades jurisdiccionales tiene que presentarse ante un juez entonces el juez que emitió esa orden es un juez que está aquí en el Ecuador y pongamos un caso muy concreto para que se entiende la importancia de esta diferencia el presidente el expresidente Correa concurrió a la misma embajada a hacer una declaración pero esta vez concurrió vía ESCAI a hacer una declaración en en vía telemática exactamente vía telemática pero ante la autoridad competente que era precisamente la jueza ¿no? y el fiscal general cuando le pidieron la fiscalía rendir perdón no era ante la jueza sino ante el señor fiscal general cuando fue a rendir una declaración la indagación previa claro usted puede vía telemática que es un invento de la revolución ciudadana mismo o sea antes de la aplicación del COIP ya el presidente de la judicatura de aquel entonces Gustavo Yalc es que mire lo irónico él sin que existan normas expresas ya autorizaba y sacaron un reglamento emitieron una resolución en el sentido de que tiene validez hacerlo a través de un sistema de televisión con cable digamos vía Skype un sistema de software que le permita tener la imagen la comparecencia la comparecencia según ellos no se violentaba el principio de inmediación y yo sostenía que sí porque el juzgador necesita verle al procesado el procesado necesita demostrarle directamente que lo que dice como argumentos nace de su convicción interna y eso en la psicología de la gente es importante no se diga en la del juez cuando usted habla con un familiar cercano no es lo mismo tratarlo personalmente que cuando habla telefónicamente o le ve a través del internet me explico o sea el mensaje no verbal corporal es importante en este principio jurídico de la inmediación bien ellos consideraron que no se viola el principio de inmediación cuando se lo hace de manera telemática y crearon una resolución y luego la pusieron en el COIP por lo tanto todos los procesados en procesos civiles o penales sea testigos también personas que tienen interés en un proceso pueden hacerlo a través de ese sistema bien ahora resulta que Correa está diciendo que esas cosas no son tan importantes lo mismo pasó con estas normas en el COIP respecto de la declaración la colaboración eficaz claro entonces Correa también está diciendo ahora que lo que está diciendo el policía Chicaiza que a decir de él mismo recibió órdenes directas de Carlitos alias que él señala que le corresponde al presidente corresponde al presidente Correa son cosas que se la utilizan como persecución política él bueno él es economista le ha gustado siempre meterse también en el derecho le ha gustado dictar sentencias y ahora está entendiendo que lo que él hacía de manera arbitraria abusiva sábado a sábado lo que él hacía de meterle la mano a la justicia no era conveniente porque afecta a la esencia misma de la democracia a la posibilidad que personas independientes se metan en temas judiciales no ninguna autoridad y mucho menos el presidente de la república todo se le está revirtiendo ¿no? todo lo que algunos dicen es karma otros dicen es justicia divina en fin todo lo que él hacía mal ahora se le está yendo en su contra pero revisando sus mismas normas sí los mismos procedimientos que impusieron en su oportunidad y que claro los utilizaron desde el poder se utilizan de una manera cuando hay una claro con poder una predisposición clara de hacerlo en un sentido sesgado cuando es con poder actúan de una manera ahora sin poder quieren actuar de otra manera mire el papel de los abogados de Correa con aquellos que enjuiciaba a los ciudadanos es la mejor muestra de cuando se ve un profesional con poder de lo que no tienen poder entonces ahora los abogados de Correa ante los tribunales no son más que cualquier otro abogado común y silvestre los argumentos imbatibles que tenían ellos en su momento ahora no son tan imbatibles se pueden encontrar como cualquier otro ciudadano sino que abogados como los señores Vera o Caupolicán Ochoa ahora no tienen el mismo poder claro y ya no pueden aparecer tan prepotentes como lo hacían antes inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que ellos patrocinan y hay una cosa importante aquí en esto que usted señala de este nuevo tipo de herramientas judiciales que no solamente son diferidas en el tiempo sino también en la distancia a través de la vía telemática y aquí hay un punto importante lo que hay que aclarar es de que si bien él hizo una declaración vía telemática pero también la señora jueza después de esa declaración vía telemática es lo que considera pertinente poner medidas cautelares entonces lo que hay que ver es de que él ha tenido la oportunidad de ejercer estas vías telemáticas y asimismo la función judicial ha ido evaluando esto hasta llegar a ese grado de ponerle estas nuevas medidas yo no quisiera terminar esto Milton sin preguntarle algo que es tremendo hemos dicho que hay dos maneras en que se ha utilizado perversamente el tema judicial uno es este que hemos señalado a través de la institucionalidad la legalidad impuesta con determinados fines o utilizada pesando el poder de manera que la balanza se incline definitivamente para un lado cuando la función de la justicia es ser imparcial pero la otra es esta preocupante y grave que usted seguramente le está viendo como patrocinador de la causa del estudiante Romo en donde se ve un avieso sistema de los operadores de justicia de ayudantes de la justicia que son por ejemplo los policías los que investigan los que llegan al terreno de los hechos y ahí hay cosas que nosotros estamos encontrando sumamente cuestionables y graves ciertamente bueno yo empiezo agradeciéndole Guadalupe por a nombre de la familia de David Romo por traer a colación estos temas a los amigos que nos escuchan hay que enseñarles indicarles que en una etapa de investigación de un delito la fiscalía tiene como brazo derecho investigativo a la policía el fiscal no puede investigar si no es con la ayuda de la policía judicial con la policía judicial que está especializada que ha recibido ingentes recursos la policía en materia investigativa depende de la fiscalía pero en materia administrativa depende del ministerio del interior es decir obedece a dos amos y en el gobierno de la revolución ciudadana la policía fue prostituida por Alianza País por el presidente de la república porque terminaba obedeciendo lo que le decían desde allí y estamos viendo en el caso Valda en el caso Gabela y en el caso de David Romo o muchos otros casos parecidos vemos que la policía desvía quiere generar una teoría sobre lo sucedido a conveniencia de ellos mismos y hay que rechazar por ejemplo que la policía en lugar de investigar por qué desapareció se ha dedicado a la ingrata tarea de manchar el nombre de David Romo y quiere hacerlo aparecer como un consumidor y traficante de drogas que murió en su propia ley y eso lo rechazamos lo venimos rechazando y lo decimos con indignación y claramente a la opinión pública David Romo desaparece un 13 de mayo del 2013 un 16 perdón de mayo del 2013 en el camino de la universidad a su casa y la policía hasta ahora no nos da una teoría clara inequívoca de qué pudo haber sucedido lo que hacen es investigar diciendo que en el sector de Rumicucho donde se detienen los transportes transhemisferios que iban a la mitad del mundo porque la familia ya vivía allí se habría bajado él caminado hasta casi el redondel de la mitad del mundo en la avenida 13 de junio ahí en Pomazqui que allí le habrían capturado gente enviada por el señor Londoño dueño de una clínica de desintoxicación que al decir de los testigos capturaba a la gente con la ayuda de la propia policía y les llevaban a esos centros de desintoxicación que raro que la policía esté en este claro ayudando y eso no se ha investigado eso está dentro de los testigos y los testimonios que constan pero no investiga qué pasó en el camino desde la universidad hacia la casa por ejemplo dicen que encontraron el teléfono de David teléfono al cual su madre le llamó a las 10 y 22 de la noche de ese 13 de mayo y que contestó que encontraron en manos del hermano del controlador y desde esa perspectiva tratan de decir que David si estuvo en el bus pero que se bajó del bus y ahí lo desaparecieron y no investiga nada en la primera parte ahora vamos a hablar sobre esto porque este es un tema que compete a un viacrucis que atraviesan los desaparecidos en el país esta actitud de la policía judicial y en general la policía que es el estamento que debe investigar y que no queda muy claro yo quiero agradecerle a Milton por este aporte tan extraordinario que he hecho a comprender un tema que es preocupación de toda la sociedad ecuatoriana en este momento y comprometerle para que en el futuro analicemos con más detenimiento esto que afecta dolorosamente a familias ecuatorianas hay demasiados desaparecidos no hay respuestas claras y es el momento de que la sociedad empiece a demandar sobre este tema alguna respuesta clara desde el gobierno muchísimas gracias a ustedes amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía Democracia y Desarrollo un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro Ciudadanía Democracia y Desarrollo ¡Gracias!